Atiéndeme bien Que no sé lo que es la salsa y que en punto no estoy en nada Pero yo a ti te voy a enseñar que yo soy maestro del maestro Criticas a todo el mundo y nunca quieres perder Oye tú tienes la lengua larga y te gusta presumir Por eso te repito una y otra vez Que yo a ti te voy a enseñar para que no hables más Por eso te repito mira una y otra vez Que yo a ti te voy a enseñar para que no hables más Voy a echar la mano, yo a ti te voy a enseñar Voy a echar la mano, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, 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 charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye charlatán, yo a mí te voy a enseñar Te la pasas criticando, tú eres un charlatán Oye charlatán, yo a mí te voy a enseñar Y dice ¡Sabrosón! Oye charlatán, yo a mí te voy a enseñar Esa lengua que tú tienes, yo te la voy a cortar Oye charlatán, yo a mí te voy a enseñar Pero criticas a todo el mundo, mira, tú eres un charlatán Oye charlatán, yo a mí te voy a enseñar Voy a charlatán, yo a mí te voy a enseñar Para que aprendas, para que goces conmigo Yo a mí te voy a enseñar Oye charlatán, yo a mí te voy a enseñar Ese guille que tú tienes, yo te lo voy a quitar Oye charlatán, yo a mí te voy a enseñar Te la pasas criticando, tú eres un bambalán Oye charlatán, yo a mí te voy a enseñar Alá, 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 amató, amaté ¡Gracias!